Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarias TV. Estas son las breves del sector ganadero de esta semana. De enero a octubre, las exportaciones mexicanas de carne bovina casi alcanzaron las 300.000 toneladas, un crecimiento cercano al 10% versus 2021. Esto, según reportó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, significó una derrama económica de casi 2.000 millones de dólares. La Unión Europea anunció que dejarán de importar mercancías agroalimentarias de países que tengan registros o estén ligados a prácticas de deforestación. Una vez aprobado esto, se tendrá hasta 24 meses para que las empresas adapten sus procesos productivos y comprueben que sus suministros están limpios. En Brasil, acusan esto como una excusa para imponer restricciones arbitrarias. La financiera Barclays reportó que los precios al consumidor de la carne de res y pollo continuarán con una tendencia al alza hasta 2025, lo que resultará en una baja en la demanda e impactos negativos para la economía de la industria. Respecto al tema sanitario y en reunión con la Comisión de Ganadería, el secretario de Agricultura confirmó que de los recursos autorizados para la dependencia, 4.000 millones serán para reforzar el estatus zoosanitario nacional y las acciones enfocadas al combate de la influenza aviar, la fiebre porcina africana, la sequía y los rubros de genética. En Nueva Zelanda, los ganaderos de la Asociación de la Industria de la Carne rechazaron la propuesta de impuestos adicionales por emisión de gases de efecto invernadero. denunciaron que además de ocasionar afectaciones a más de 90.000 productores, sus parámetros productivos deben contemplarse como secuestrantes de emisiones también y así ajustar las tarifas propuestas. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.